Quiero recomendar una película que para mí fue una verdadera sorpresa, la encontré fantástica en todos los sentidos. De 2015, Yo, Él y Raquel. Su título original es Me and Earl and the Dying Girl y si lo hubieran traducido al español hubiera sido nada más Yo, Earl y la Chica Moribunda que me parece un título más apropiado para esta enorme cinta. Pero en fin, acá conocemos a un joven y torpe estudiante que tiene como objetivo pasar desapercibido en su último año de escuela. Para ello, decide evitar todo tipo de interacción social o contacto con sus compañeros. La única persona con la que mantiene contacto es su amigo Earl con el que pasa las horas creando versiones extravagantes de clásicos del mundo del cine. Pero esto no convence a su madre y es por eso que ella le quiere poner fin a este aislamiento y le obliga a hacerse amigo de una compañera de clase que no atraviesa sus mejores momentos. Sinceramente te quiero decir que esta película tiene un guión maravilloso con comedia, con drama, con filosofía y mucha creatividad. Hasta te puede hacer llorar porque la trama es extremadamente sensible aunque al mismo tiempo trata de hacerte sentir tranquilo durante toda la película. De verdad tenés que verla. Es de esas películas que pasan sin pena ni gloria por el mundo pero que deberían ser verdaderos clásicos. La puedes encontrar en Disney Plus y en Max.